¡Siguen jugando al avioncito los dueños de Mexicana y los sindicatos de pilotos y sobrecargos! Ya van avanzadas las negociaciones, pero son cientos los pasajeros que siguen varados. Nadie sabe, dame respuesta todavía si lo reanudan o no. ¡El avión, el avión, el avión, el avión! ¡El avión le toca, jefe! ¡Ahorita no puedo jugar! Y para terminar la de amolar, se registró un incendio en la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Fue en la cocina de un restaurante, pero no dejó de causar alarma entre pasajeros y los propios pilotos que detectaron el fuego desde el aire. ¡Por favor, rápido! ¡Se está incendiando! ¿Usted por qué no baja? Estoy cotorreando el humito, hombre. Y bueno, para abatir los viejos vicios y la corrupción, el presidente Calderón firmó un decreto esta semana en Los Pinos para eliminar los trámites burocráticos. Está prohibido hacer más normas, más oficios y más circulares. Solamente me tiene que traer el acta de nacimiento, la fe de bautizo, certificado de primaria, tarjeta sanitaria, carta de no antecedentes. Que entorpezcan la administración pública. El certificado de antigida y la cartilla del servicio militar. ¿Y no quiere usted que le traiga yo mi acta de defunción? Bueno, pues si no lo ha perdido, traiga mi acta de defunción. ¡Sí! Y al que le tocó una sopa de su propio chocolate, fue al alguacil de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, quien ha actuado en contra de los migrantes. En una visita a San Diego fue recibido por manifestantes que le dijeron de todo. Y molesto, el sheriff aclaró. ¿Qué dice el público? ¡Fuera! 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 Y también en Estados Unidos, esta señora se puso la enojada de su vida en un restaurante de autoservicio porque no había alitas de pollo. Finalmente fue detenida y acusada de vandalismo. ¡Miren nada más como dijo usted del estudio todo esto! Y todo por unas alitas. ¿A seguirle jalando el pescuezo al ganso? No, que ya no se lo jalan. ¡Ahorita es lo que te dijeron! Y son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que se enfrascaron en un tema complicado. Después de largas discusiones y alegatos, por mayoría se determinó que los matrimonios entre personas del mismo sexo son constitucionales. No genera una situación inadecuada, no genera una situación inconstitucional. ¡Voy por mi colorete! ¡Gracias, malo amor! Así lo festejó el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Y esencialmente lo que se está reconociendo es el derecho de todas las personas a amar a quien quieran. ¿Qué dijiste? ¡No, oye, no! ¿Cómo que me estás proponiendo matrimonio? Oye, yo no sabía que sentías eso por mí. Digo, soy guapo, pero no exageres. Las mangas del chaleco y son los ministros quienes sin duda han sufrido por las maratónicas sesiones. El ministro Salvador Aguirre Anguiano reconoció... Cuando alguien se distraía, después le decían, perdiste esto por bobo. De veras, ponme atención. Mientras que el ministro Luis María Aguilar tuvo recuerdos de su pasado. También recuerdo de mi infancia cuando... Cuando en ciertas ocasiones mi mamá me decía, ya no sigas hablando, y de todos modos lo hacía yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál será el muñecito de sete y educado? ¡Ya caes en la boca! ¡Ya caes en la boca! ¡Ya estoy callado! ¡No me contesten! ¿Qué está contestando? ¡No me retome! ¿Cómo quieres estar retomando? ¿No tienes razón por? ¿Ya resolvó, pues ya? ¿De vos que se cargan las verdes? ¿Cuícles más? ¡Cómo quieres! Los ministros de la Corte, la tremenda Corte. Gracias Santos Brice y gracias a todos los que voluntaria, pero sobre todo los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Y ustedes saben, saben que seríamos nada.